¡No cola! ¿A quién no le gusta hacer explotar cosas? Seguro que el ingeniero inglés Andy Moyano un día decidió hacer pasar 240 voltios y 5 amperios a través de un coco. ¿Algún motivo especial, Andy? Lo que queremos saber es que todo el mundo va a ir a pop y eso es lo que queremos. Bien, bueno, veamos. ¡Cow, boy! ¡Mmm, huele bien! Además de inventar un perfume de ambientes de coco, ¿cómo sabía Andy que esta esfera peluda iba a generar semejante explosión? El coco es la mejor elección. Por empezar, tiene una cáscara súper dura. En ese sentido, soporta una presión muy alta. También está lleno de líquido. Eso significa que esa sustancia, ese líquido también, puede transformarse en vapor. A medida que la electricidad fluye por la leche de coco, la corriente que pasa crea calor. El calor calienta la leche de coco. La presión aumenta dentro del coco hasta que está lleno de vapor súper caliente. Finalmente, el coco ya no puede soportarlo y explota. La única forma de aprobar este video sería con la presentación de una banda. En mi opinión, Dead Metal. ¡Con mucho gusto! No deberían probar esto en el lavado semanal. Esta lavadora fue convertida por un experto. Creo que este hombre es un genio de la destrucción. Resulta que este es el experto en hacer estallar cocos, Andy Moya. ¡Mmm! ¡Smiles, mikes! Estamos tan intrigados con los experimentos locos de Andy que fuimos a su casa en Gravesten, Inglaterra, a averiguar qué más estuvo destruyendo. Perdón, haciendo. Creo que hice cientos de experimentos. Todos son mis favoritos, pero si hay una gran explosión, estoy impresionado. Destruí casi todos los artefactos domésticos. Si se enchufa, lo destruyo. De todos los aparatos que aniquiló, la lavadora fue la que nos impresionó como para incluirla en la cuenta regresiva. ¿Cómo hace este ladrillo para generar tanta vibración vandálica? Lo que pasa aquí tiene que ver con las resonancias. Un gran ejemplo de frecuencia de resonancia es un truco que todos vimos. Pasas un dedo alrededor del borde de una copa de cristal y sabes que encontraste la frecuencia resonante cuando la copa canta. La resonancia está determinada por el tamaño, la forma y el material del que está hecho el objeto. Los diseñadores de lavadoras normalmente le ponen un trozo de concreto en la parte de abajo de la lavadora. Eso reduce las frecuencias cuando suceden. Lo que ellos hicieron fue quitar ese bloque de concreto. Eso, para ser honesto, puso la máquina al límite. Al llevarla a la velocidad máxima y arrojar un ladrillo en su interior, desentraron totalmente la lavadora. La máquina no estaba diseñada para soportar ese peso en su interior, así que alcanzó una frecuencia de resonancia y literalmente giró hasta romperse. Impresionante. Y mientras estábamos ahí, Andy llevó el experimento al siguiente nivel. Convirtió otra lavadora en exprimidor. Esta máquina fue modificada especialmente, la controlamos externamente. Aquí tenemos una pila de fruta. Toda esta fruta entrará a la máquina. Con suerte obtendremos un batido de fruta gigante. Sí, está poniendo tomates, manzanas y hasta una sandía entera para hacerlos dar unas vueltas. ¿Y cuál es el veredicto? Oh, no. El jugo no tiene éxito, entonces Andy busca otro ladrillo. ¡Bravo! Pero recuerden que esta lavadora está adaptada para esto. No hagan esto en casa. Están avisados. Me pone contento. Gracias. Gracias.